Buen día. En realidad, la reunión consistía en prestar acuerdo en una solicitud del intendente de prestar acuerdo a la designación, a mi designación de juez de faltas en el juez número 4. Ya venía desempeñando yo la función hace cuatro años y al vencer la misma, el intendente me ha designado nuevamente, con lo cual requería el acuerdo de los concejales que se ha brindado en esta reunión. La verdad que es muy gratificante porque he sido muy bien recibida por todos los concejales de todos los bloques, me han escuchado con atención, expliqué el funcionamiento del juzgado y han acordado, digamos, prestar el acuerdo. El juzgado trabaja permanentemente, nosotros tenemos una especialidad que es trabajar con actas de control comercial, seguridad alimentaria, higiene urbana, obras particulares. Así que es una tarea diaria que se continúa desarrollando conforme a las actuaciones que hay que llevar. Bueno, sí, preparando junto al resto de los concejales lo que va a ser la sesión extraordinaria. La idea es realizar una sesión en el transcurso de estos días, de esta semana, quizás a más tardar la próxima, donde diversos temas que son de actualidad van a ser abordados por el Cuerpo Deliberativo. Uno de ellos, hemos recibido la visita de la doctora Silvia Ackerman, una trabajadora incansable dentro del municipio, hace muchos años cumpliendo tareas en el juzgado de falta municipal. Fue creadora de uno de los juzgados por los años 2000 y ahora ha tenido la responsabilidad de generar y de crear de alguna manera también lo que ha sido el juzgado de cuarta nominación dentro del ámbito de la ciudad. Este juzgado que tiene además una competencia especializada, esta es la diferencia del resto de los juzgados, dado que se dedica exclusivamente a cuestiones que tienen que ver con la construcción y temáticas que tienen que ver con lo ambiental. Por otro lado, hemos avanzado también en el tratamiento de iniciativas que realmente son importantes para la población. Una de ellas, la posibilidad de la construcción de un nuevo hotel, de una nueva cadena hotelera en el ámbito de nuestra ciudad, para lo cual estamos dando el aval a un convenio urbanístico firmado por el Intendente, o que firmaría el Intendente Municipal con esta cadena hotelera. Creo que sería un hecho muy importante para el turismo de San Salvador de Jujuy. Y por supuesto, cuestiones que tienen que ver con la reestructuración del personal en el Consejo Deliberante, que nos parece importante, sobre todo buscando generar mayor austeridad en el ámbito del municipio capitalino. Lo mismo sucede con la declaración de la emergencia en el sistema de transporte, que realmente está viviendo una crisis que esperemos no sea terminal. Y para eso tenemos que ocuparnos y buscar soluciones y alternativas que permitan a los vecinos de San Salvador de Jujuy seguir transportándose a través de este sistema tan importante que tiene el municipio. Así que temas realmente trascendentes que seguramente serán objeto de tratamiento en el marco de sesiones extraordinarias.